Ya nino pa achitua amat laquilolite en Pablo quintlacuiluitlaneltocani nepa altepet corinto. Pablo quintlacuiluitlaneltocani nepa corinto. Primera de Corintios, capítulo uno, versículo uno. Nani Pablo, toteko Dios nechtekimakak paramani itston itlayolmelaka Jesucristo, pampekehaniki nejki. No kia tok ni sostenes itstok no waya. Nimech lahwilhwia imhuanti pan altepet corinto, tlen ini ashkawa toweiteko. Toteko imech yokakato, tlen ashkuali, wani imech chitok sanseika Jesucristo. Yahaya imech nostok, wani imech yokatlaalito para ini ashkawa ini huayanochisekino kampaweli techa, tlen kiweitlepanita toweiteko Jesucristo. Pampayahaya ininteko kejayahaya no kia toteko. Matoteko totata, wantoteko Jesucristo, kipia weyi iyolo ika imhuanti, wani imech makata sewiliste ipan imu yolo. Pablo, kitaskamatki toteko para no pataneltocani. Versículo cuatro. No chipa ni taskamati toteko para imhuanti. Ni taskamati toteko para no chitle imech makatok ipancristo, pampawai iyolo ika imhuanti. Ipan Cristo, toteko imech riko chiki, wantyeka amas kwali hueli inki nilhuya seki no kitlahtol, wano kia kwali hueli inki machiliya no chitle imelawak. Wakanesi paranopatlahtoli tlen ti mechilhuike tlen kristo motatskili ipani imu yolo. Wakan waka ash imech poluwa ni onse tlamanti tlen toteko temaka para huelis inki chihuase iteki ipani tonali, wan hasta ke mazampayano kualas tobeiteko Jesucristo. Wakan to teko yajayatlen imech chihuilis intemachme asasane yusha tonal para ashaka huelis imech te elhu iskema tobeiteko Jesucristo. Wakan to teko yajayatlen imech notstok para xinexnemika iwayat ikone tobeiteko Jesucristo. Motlahtoshe los toyes no patlanlehtokani. Versículo 10 Wakan amato kiniwa, nime shatlanie iketekewekayo tobeiteko Jesucristo para ximoyolul huika sanse tlamanti. Amo ximotlahtoshe loka, pero ximotchiwa ka sanse tlagat ika sanse in motlahtlamikilis wani ka sanse in moyolo. Motliwa, nime shilwia nitlamantli pampayichampoyowa kloe, necholmelake, in moka maishishnamiki. Sekin imuanti inkeistoa, nani tokelia Pablo. Sekino kistoa, nani tokelia Apolos. Sekino kistoa, nani tokelia Pedro. Wan sekino kistoa, nani tokelia Cristo. Ashkualite ningichiwa, Cristo ashmotlahtoshe lowa. Wan tlagame ashnechko mapeloltike ni Pablo para imuanti. Wan ke ima ime chkoaltike, ashaka ki istohki, nimitzkoaltie eke ete kwekayo Pablo. Ashle, nitlas kamati to teko pa mpa ashaka ni kwaaltike kampa imuanti. San Crispo huangayo. Wa ka ashaka hueliski istos imu kwaaltike para ine chitokilise. Kena, nok yenikin kwaalti champoyowa Estefanas, pero ashniki islamiki intani kwaalti seyok. Pampa Cristo ashnechtitlanki para manite kwaalti. Pero para mani tla ishtoma itlato tlenkwali tlenki nyolmelawa tlagame ke hayahaya temakishtia. Ashnikamati ika tlato li tlenyehiekzi, pero oui para tlagame ki machilise. Ashle, ke hanopa ashle pale huia. Nani kiniluya tlagame shitlawa keha Cristo meki panikwa mapel in impampa. Wan keha kipia chikawalistli para temakishtis. Kristo kipia enochi chikawalistli wa antalamikilistli. Versículo 18. Nopakualitlahtoli te chilwia keha Cristo meki ipanikwa mapel para texatakolkistis. Wan ya huanti ten samukwa polose ki istoa sewi huyotl para titla ishtoma senitlahtoli. Perikato juanti tlen to teko te chumaki ishtihtok tlen to tlatlacolwa. Nopaklastoli te chineshtiliya itchikawalistoteko. Waka iskwilisto ki panitlato to teko kampayahaya ki isto. Nisholewa sin italamikilis ya huanti tlen muil huia tlamiki. Wanika ya huanti tlen tlakashkayawa ika inintlato li yekzi. Niten estilis ashipati tlen ki istoa. Inkimati para itzitoke panitlatepakti tlagame tlen muil huia tlamiki. Itzitoke tlamashdiani tle eleh moises. Wanipanito nali itzitoke tlagame tle muil huia para kuali kimati keja kinas nankilise sekinok. Pero to teko kinkwe pilistok in italamikilis nochitlagame e panitlatepaktli ika hui huyotl. Pampa to teko tlen gipia e nochitlatepaktli ki senka toka para axakajuelis kimatis akei yaja Pampa yahuanti tlalamiki keja ipanitlatepaktli muil huia tlalamiki. Pero to teko kipaktia kinmakistis yahuanti tlen ki nestokilia. Pampa kikaki se tlen ki ishtoma itlastol yonke sekinok istoa se hui huyotl. Izraelita tlagame kinege ki itase chikawaliz neskayotl. Wan tlagame tlen kamati griego ki temua tlaslamikilisli. Pero to juanti santi ki nil huia nochitlagame para moneki ki nestokilise kristo tlen miski ipanquamapelik topampa. Izraelitas mupinahwa ikanitlatoli wan yahuanti tlen ash israelitas sankita keja se hui huyotl. Pero para to juanti yonke ti israelitas o ash ti israelitas intla to teko te chnotstok para ti istose ti iashkawa. Tikishmati kristo kipie i chikawaliz wan itlaslamikilis to teko. Wan ni tlen to teko kisenkaki wan tlen sekinokitokashtia se hui huyotl. Pano weyi in itlaslamikilis nochitlagame. Wan yonke sekinokitowa kristo ashkipishki chikawalisti pampakikwamapelortike. Yaanopa weyi pano nochi in in chikawalistlagame. No kiniwa. Shimulwiga ke hatza in itstoya ke matoteko ime chnotzki para in itstose ini ashkawa. Ashmiyake imohwanti in itlaslamikiyaya ke hakimpaktia tlatepaklagame. Ashmiyake imohwanti in kipiayaya tekwekayotl. Ashmiyake im kipiayaya weyi tlatepanitakayotl. Pero to teko ime chlapepenito kimohwandi yonke sekinmulwia ashintanlamiki ke hatle nipanitlalte paktli. Para in kipiayaya tlatepakli para in kipiayaya tlatepakli. Wan yonke sekinmulwia ash te tike ke hatle nipanitlalte paktli. Tot teko te chlapepenito para di kipiayaya tlatepakli. Wan yonke sekinmulwia ashintanlamiki ke hatle nipanitlalte paktli. Wan yonke sekinmulwia ashintanlamiki ke hatle nipanitlalte paktli. Pero, toteco isaeldi ime chichistok sanseika Cristo Jesús. Wani pampa to weitekuk Jesucristo, toteco techmakadok to tazlamikilis, wani pampa ya, toteco techita pati chitawake iíspa. I pampa Cristo, toteco techio kakadok tenachuali, wandachikostok parati i'askawa. Waka yeka, rell dtokeha eskwili'tok i panitatto ototeko, intase kinekite weimatis, maki weimatis santo weitekuk. 1 Corintios 2, versículo 1 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 1 Corintios 3, 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 versículo 1 Pero wey y patitoteco tlenki chihualti ma muskalti. Iwigal ispa toteco nan tleni toki guanapolos lenki ateki. Guantoteco te chtaxlawi sesento juanti kehanopateki tleni chistoke. Pampa apolos juana sanseko titekiti iguaya toteco. Guanimu juanti inititoke keha imi toteco tleni toka pera ash intomil. Iwigal ispikitose inititoke keha imi toteco tleni chihuah pera ash intomil. El tokehani. Toteco pampa weyi iyolo ikana ne chito ni kalchike tleni kuali nismati ni chihuah. Guanaan isla litok no patatzinpegualtidi teni pamoketra secali. Guan el tokeha sekinok tleni ime chmachitie etatol pe toke kiketra nopatepangali. Pero moneke no chitlen tekiti pa nopakali ten toteco kichihuah. Ma ki piya ka kuidado intla kuali initeki o ash tleni. Ke manikalaki kampa imo juanti sanime chiluitle jesucristo. Guan iche toteco ashwele moquetas ipanseyo tatsimpegualtili. Pero seka chihet uwele kichihuah no patepangali ika oro, plata o yekiek titetle empatiyo o nokia uwele kichihuah ikakowit, shiuit o sakat. Pero te ipa monechis ke matoteko te chitekitachilis. Tachkitlamanti tle kiltichike. Guan intla kuali tleni teki huistoke o ashkuali. Pampi ipanopatonal elise tli tlenki yejekos iteki sesentlagatl guan kineshtilis intla kuali. Intla se tlagatl kichito teki tlemokawas wanashatlas ya haya kiselis itlashlawil. Pero intla tlatlas iteki sesentlagatl guan kikipolos itlashlawil. Pero toteko kimakishtis nupatlagatl ke jaseki chihuah ke ma kimakishtia sesetlagatle itzitoki panse kali tlen tlatla. Asi inkimati imohwanti sanseko in itzitoke ke ha itchatoteko kampa itonal mukawa. Asi inkimati itonal toteko mukawa ipanimohwanti. Intla se tlagatl kishole was itchatoteko waka toteko kitazakwiltis. Pampa tlatlas itzelol tikitsa wani muhwanti in itzitoke nupatitxatoteko. Waka ma ashaka mukaskayawa wa muilwi para kimati miak. Intla itzitoksetlagatl inmohwaya te muilwiak ipie miak itlashlawikilis ipanitlashle paktli waka ma mochiwa ke ha ashteno kimati. Ke ha nopaweles kimachilis itlato toteko teneliak itchivulis matlaslamiki. Pampa itlashlawikilis lagame panitlashle paktli elto kse hui huyot iishpatoteko. Elto keha iskwilistokipanitato toteko. Toteko kinmaziltia tlagame tlemulwia tlaslamiki ikainitlaslamikilis. Nokias tezgoyok ipanitato toteko ki istoa. Toteko kinmati tlemulwia yahwanti tlen tlaslamiki ipanitlashle paktli. Wanashleno ipati. Waka ma ashaka muwe imati ipampa nopatlagame tlen kinmachititoke. Pampa toteko ime chumakato gnochitlamanti tlen onka wan inme chumakato gnochitohuanti. Tlen titlamachitia itlatol paramati elikati imu ashkawa. Nani pablo, apolos, pedroni tlatepakli yolistli mikistli. Wan tlamantil den ama onka wan tlamantil den eliste ipa. Noche eltok imu ashka. Wan imu huanti ini ashkawa kristo. Wan kristo i ashka toteko dios. I ninteki itlayol melakawa toteko. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Waka kema imu ilwia tlen apolos wan na. Shimo magagas kuenta to huanti sant iteki panokawa toteko kristo. Wan yahayate chitekimakatok paramati tlamachitikas no patlamantil den to teko. Tlen achitowia ashaka kimati haya. Wan ingimati kema sete e kotlik itekimaka sete kichigetl. Molegi no patte kichigetl eliste emachitli. Wan gichiwas no chitlen ki ilwi iteko. Parana ashle no ipati intla imu huanti o tanlawatia ni nechitekitlachilia wa mugwia kwali o ashkwali no teki. Na ashnitlachilia no teki. Ashnimaditla moneki para nikitos kwali o ashkwali. Wan yonke no yolo ashne chitel huia tlen ashkwali ni chitok ashkitos neki ashnitwiga taslakoli. Pampa toteko yahaya iteki para nechitekitlachilis. Wan kayo kshimu hui ga akaya kichiwa tlen kwali o antli ashkwali i paniteki to teko. Shishiakasta walas to eiteko para tetlatolzenkawas. Kema toteko walas yahaya kinestis la mantli len ama mokawa i chitakatse ipani yolo sesentlagatl. Ten estilis no chitlen sesentlagatla muil hui wan tlen kichiki. Wan kakena. Toteko kimaka sesentlagatl no patlatle panitakayotl keha kinamiki. Shitlagakiliga no ikniwa. I panochi nitlamantli nikamatiayatlen apolos wana keha se nesmachitli para ime chpalewis. Moneki ikano nesmach para inkimatise ashkwali para miak inkwe itlalise se tlagatl wanashke hatlen iskwilistok ipani itlato to teko. Ashkwali para inkichiko iknelise se itlamatistika to teko wani muwe imatise in ispasekinok pampa inkitokilia. Akeye ime chilwia achimasi inkimati tlensekinok. Ashaka. Toteko ime chumakatok no chitlen inkimati. No chitlen inkipia inkiselistoke. Waka paraten imuwe imatise keha inkipanti toskia nochi inmo selititzi. Nesike imu huanti ya inkipia no chitlen inkineki. Imu ilwia ya inmo ashilistoke ipantoteko. Imu ilwia ya intlanawatiani. Pero tohwanti haya titanawatia. Nipakiskia intlatoteko nelia ya ime chititoskia intanawatiani. Pampa ipanopatonal tohwanti no kia titanawatise in muwaya. Nani mu ilwia toteko te chitekimakatok ti itlayol melakawa para mati itstoka in intepotsko no chisekinok. Ti itstoke ke hatlagame tlactoke tlentichia achkeya kipia mano para techmiktis. Elwia kewani iaxakawaskuatlagat wa antlagame ipantlaltepaktli no chisante chisenta chiliya. Tlagame te chita keha ti wuitike ipampakristo. Pero imu huanti imo chiwa keha tenmat intlatlamiki. Tohwanti ashtipia chikawalisti. Pero imu huanti ke na inkipia. Tlagame panitlaltepaktli ime chlepanita pero ashteshlepanita. Asta ama ti itlayol melakawa toteko te chpolowa totte chmoneki. Ti mayana, ti amiki, wanashtipia tlentimo gentise. Tlagame te chmagilia wanashtana tpia para timokawase. Pero tohwanti titekiti chikawak ikatoma. Kemasekino te chmawispolowa ti tlatania toteko maki indiochiwa. Kemasekino te chlasakwiltia tshikoa. Kemasekino to kakamati tlentashkwali tikinkamawie ikayekzi. Tlagame te chita keha ditasolme tlen nidlatepaktli. Mugwia mate chitepewaka pampa ashteno topati. Kena, keha no pael toka hasta ama. Ash nimech la gulwia nitlamantli para nimechpinawaltis, ashle. Pero nisneki nimech matiltis pampa initztoke keha inokonewa tlen nimech knelia. Wanyongke ingipia skia matlaktli miltlamatjtiani tlen imech matjitiskia tlen kristo. Ash ingipia miyaki imotatawa. Sanani imotata ipan kristo pampa ashtlui nimechil hui tlato tlen kwali wanyin kinestokiliske. Wanyongke ikanochi no yolo nimech ashania. Shistokiliga nopanonezmach le nimech kawulistok. Wanyongke nisneki shistokiliga nonezmach nisitlanes timoteo mayas imech dati. Yaxaya keha no konez le nikik knelia miyak. Wanyongke nimechlik nestokilia toweiteko. Wanyahaye imech lamikitis le nishchistinemi para nistokilis kristo. Nimechil hui tlen nikimach tia tlanetokani tlen musentilia kampaweli. Sekin imu juanti imuweyumati wanyimu ilhwia ashkema ni ashania nopano kampainitztoke. Pero kena, ashwekawas paranias nopano intla keha no pakineki toteko. Wanyimumakas kwenta intla ya huanti tle muweyumati nelia kipia ichikawalistoteko o intla san muweyumati kemankamati. Pampat lagame tlen nikikawulia toteko maki inawati kipia ichikawalistli ashankamati. Wantlachke inkineki manichiwa. Inkineki mania para nimechilakawaltiti pampatlenashkwali ingichiwa. O inkineki ingichiwa setle nkwali wan nimechikamawiti kayehekzi wanikateknelikayot. Momekatiyaya setle mo sentili inigwayatlaneltokani. Primera de Korintios, capítulo 5, versículo 1. Nikakitok para itstok setle mo sentili inmuguaya tlen kichiwa setlamantil astlacoli tlen fiero. Wan astakinompano tlen kichiwa yahuanti tlen ashkishmati toteko. Papanechilwistoke para itstok setlaga tlen mosekotili ikatepotsnana. Keha tzawali imuweyumati. Paratlenashinchoka ikakuesoli. Shkishdika yakhayatlenkichitok nitla tlakoli para maayok musentili inmuguaya. Yonge ashni aki imuweyumati ikano tlakayo. Ni itstok imuweyumati ikano tonal. Wan itla tlacol senkahtoka yakhayatlenkichitok yanopa keha ni itstos kyanopano. Wakka ika itteguwekayo to weiteko jesus nimechilwia. Shimosentilika wanani itstos imuweyumati ikano tonal. Wan itchikawalis to weiteko nokia itstos inmuguaya. Wan ama shima kawaka nopatlagatle imako ashkwatlagatle para maa kitla tzakwilte ipanitlaka yo. Para maa muyolkwe pa. Wan to teko kimakishtisi tonal ipanopatonal kema toweiteko jesus wala sanok. Ashkwali para imuweyumati se ikatleningichiwa. Ash inkimachiliya sekensi tasasaltili kisonewomiyakpansi. Wakka shikishdika nochitlen ashkwali para ashkinitlako sekinok. Wan shiki yokakawaka tla tlakoli para initsitose senkist kwali. Pampa kehanopa pilborregotsi mihki ipaniluitlpaskwa. Kristo mihki para techmakishtis lento tla tlakolhua. Wan yeka keha israelitas mukwatchichike para kikwase nopapaskwa tlakwalistli. Wanopapansi tlen ashkipishki tlasasaltili. Kehanopa nohkiyamati ki yokakawaka tla tlakoli tlen ashhtowititchiwayaya. Ayok shichihwaka tlen fiero, ayok shimukukolika, pero shichihwaka tlen elia kwali wan tlen melawak. Ipansi yo kamatlaquiloli ni mechilwi para amo inigwaya shimumatika tlakame tlen momekatia. Pero ash nikamatiaya para amo shimumatika ikatlagame tlen ashkinitlokiliato teko tlen momekatia omoshikoa ikatlen sekino kipia. Okiwika tlen ashini ashka o kinweichiwa tlen ashneli tekotli. Ote mawispolowa o mo iwintia o kiwika tlen ash iashka. Ni un amo shi tlakwaka inigwaya tlagame tlen kehanopa tlachiwa. Pampa ash notekih parnih kintas tolsenkawas ya juanti tlen ashkinel toka tobeiteko. Toteko dios kintas tolsenkawas. Pero moneki in kintas tolsenkawase tlen mosentiliya in mogaya. Oank istoa kenel toka tobeiteko. Waka shikishtikas nupafiyaro tlaga tlen in mogaya mosentiliya. La neltokani maash mogikaka in ispa tekihwezme. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Kema se imo juanti moneki kite ilhuiseyok tlen el toka ket ikase tlamantli. Amo shia iishpase tekihwezme nashkinel toka toteko. Ashle, shi yaga iishpase tlen no kia iashka toteko. Pare yajayamaki senkawano patlamantli. Ash ingimati titlagame tlen toteko te tshio gagatok parati iashkawa. Tikintas tolsenkawase tlen itzitoke ipanitlatepaktli. Waka intla tikintas tolsenkawase tlen itzitoke ipanitlatepaktli. Paratlen ashweli ingisenkawa nidlamantitlen kwezkwezitsi. Ash ingimati paratohwandi tikintas tolsenkawase eluigakewani. Waka ash ouwe ingisenkawase nidlamantitlen ime tshio gatlaliatlen ingipia ipanitlatepaktli. Intla inkipia tlamantli tlen ime tshio chelowo wak monekise juez. Paratlen imonextia iishpase juez tlen ashtleno ipanitlatepaktoteko. Nimechilwia yani para nimechpinawaltis. Itzitoke tlanetokani inmogaya tlen tlalnamiki wakweldis kisenkawase nidlamantli tlen ime tshio chelowo. Ash kwali inkibikase seyok inmoginitlen kinehtoka toteko iishpase juez tlen ashkinehtoka. Fiero intla imulwia para inyase iishpase tekiwe para inkiteljuise se imoichni. Ash kwali san shishikoka inmoichni tlen ashkwali ime tshiwilito. Ash kwali shishikoka yonke ime tshitekilia. Pero ash kehanopa inkichiwa. Nokie inkichiwiliya tlen ashkwali inmoichni. Wanzampa inkitlashitekilia yonke yahaye imoichni pancristo. Amo shimo kaskayawaka. Tlagame tlen gichiwa tlen ashkwali ashweli yase kampatoteko tlanawatia. Niyonash kalakisenopano tlen tlaganemi o siwanemi. O yahwanti tlen kiwe i tle panita tlamanti tlen ash neli toteko. Ashweli kalakisenopano tlen momekatia o tlagame tlen mo siwaneki. O tlagame tlen gichiwa tlen ueli ikasekino tlagame. Tlachitekini o yahwanti tlen moshikoa ika tlen sekino kipia ashweli kalakisenopano. Niyonash kalakise kampatoteko tlanawatia yahwanti tlen mo iwintia. O tlen tema wispoloa o tlen kiwika tlen ash ini ashka. Ashweli azteki nimohwanti ini tztoya kehanopa. Pero ama toteko ime tshpapaki tlen imo tazlakolwa. Wan ime tshio kakato tlen ashkwali wan ime tshitok inxitlawa ke ispa. Ika i tekewekayo toweiteko jesucristo wanitona toteko. Xitekeweka imotlakayo para toteko. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Sekin ki istoa para timalakantoketlenopalei wanweli tshiwa no chitlamantli. Kena, timalakantoketlenopalei. Pero sekin tlamantlten inkichiwa ash ime tshpaplewia. Yonke ni malakantok ashkwali nikawili se tlatlakoli mane chinawati. Toteko kichiki no chitlakwalis li paramatis kuaka. Wan kichiki ito iti para kiselis totlakwalis. Pero te ipa toteko kitlamiltis no chome. Wan toteko ashkichitok totlakayo paramatis chivoka tlenweli ikatlendis negi. Ashle, totlakaye oeltok paramatis te kipanoka toteko. Wanika ichikawalis toteko totlakayo ioli. Kena, toteko dios ki yolitis to weitego kristo. Wanokie te yolitis to juanti ike iwei chikawalis. Ash inkimati imotlakayo el tok se parte tlenitlakayo kristo. Ash cual inkikwilise se parte tlenitlakayo kristo. Wan inkisekotilise ika se itlaganenga siwatl. Ashle, ma ashaga kichiwaya nopa. Ash inkimati akaya itstok iwaya se itlaganenga siwatl. Kitpia se itlakayo iwaya. Pampa itlasto toteko ki istoa, se itlagat juanses iwatl mochiwa sanse. Pero ke mantimo chiwa sanse ikatobeiteko mukawa sanse totonal. Wa ka amu shichivoka tlenweli ikatlen ash in monamik. Intlase kichiwa se kino xlamantle atlacoli ashki itlako itlakayo. Pero ni la atlacoli kena ki itlako itlakayo yajayatlen kichiwa. Ash inkimati imotlakayo el tok ichat itonaltoteko. Wa nitona toteko mukawa ipantohwanti. Pampa toteko dios ki itlanki ma itstotowaya. Wa kayo kti monawatia pampa ama ti iashkawa toteko. Jesu Cristo tlashlaki para totatlakolhua. Wa antechkoki para ti iashkawa. Wa kamati weichiwaka ikatotlakayo. Wa nikatotonaltizi. Nopanenamiktili. Primera de Korintios, capítulo 7, versículo 1. Amani mechinankilis le inesha tlanike ke ma inesha huilwiske. Wa titok inklase tlaga tlashmosiwatiya. Pero pampa itstokes miyak tlensiwanemi. Achikwali inklase sen tlaga tlkipiasi siwa. Wa nse sen siwa tlkipiasi wewe. Mo nekise tlaga tlmosiwati tok. Ma gichiwa no chitlenkinamiki ika e siwa. Wa moneki se siwa tlmenamiktitok. Ma gichiwa no chitlenkinamiki ika e wewe. Tla se siwa tlkipia e wewe. Ayos kinawatiya itlagayo. Pampa itlagayo i ashka e wewe. Wa ni huikal likase tlaga tlengipia e siwa. Ya ayos kinawatiya itlagayo. Pampa itlagayo i ashka e siwa. Se sen imu juanti amos itzakwili mu huikal. Ke makineki itstos muwaya. Inklan in ome imu ilhwia. Para ash in itstose sanseko. Para se ome tonal. Wa nsa imu ma itstose se milwitl. Wa kakwaltitok. Pero te ipa. San papewa si itstoka sanseko. Para ash kwatlagat. Ash in mechioltilanas. Para shitatlakotchiwaka i kaseyok. Ten ash in monamik. Pampa ayok ingweli imo tzakwiliya. Ni mechimaka mano para shimonamiktika. Pero ash ni mechilwia el tokseta na watili. Para no chimamonamiktika. Na ni mulwia kiizaskia kuali. Inklan no chi itstoskia kehaná. Wa nashki piyaskia in insiwa. Pero to teko ki makatok sesen ichikawalis kehatlenkineki magichiwa. Kineki sekin ma mo kawaga kehaná. Wa nkineki sekinok ma monamiktika. Ni kinilwia yahuantitle haya monamiktika. Wa nyahuantitle mikeya in nguigal. Kualtito ki intla mo kawase in insielti kehaná. Wa nash monamiktise hiyanok. Pero intla uwi para senemis jitlawak pampa iselti. Wa ka ma monamikti. Pampa achikwali ma monamiktika. Para ashki nekise taslakolchiwase. Para imuantitle ni monamiktikeya. Ni mechilwia yani. Ma ashaka kikawa iwewe. Nelia ash saná ni mechilwia. Pero toteko ime chinawadia ni tlamantli. Pero intla se esiwa tli kate toka ewewe. Ma ash monamiktisamba. Ma mo kawai iselti. O ma mo sekotili ikatlen ipa iwewe. Wa nse tlagat mash ki kawai isiwa. Wa nyikasekino ki mo juanti ni mechilwia yani. Kion ketowe iteko ashkamat kitle ni tlamantli. Kema itstoya pantlaltepaktli. Intla se tlagat len kinel toka toteko ki pia isiwa tlen ash kinel toka. Wa ni siwa kineki mo kawai isiwa ya ma mo kawai. No patlagat mash ki katewa. Wa nyikasekino ki iyo kakawa. No patlagat te haya kinel toka. Para ele si ashka i pampa isiwa tlen kinel toka toteko. Wa antoteko ki iyo kakawa. No patlagat te haya kinel toka. Para ele si ashka i pampa iwewe tlen kinel toka toteko. Intla ashle in mokonewa eliskiya keha in inkonewa tlen ash kinel toka toteko. Pero ama et toteko ki ni yo kakawa in mokonewa para i ashkawa. Pero intla mo wewe o mo siwa tlen ash kinel toka toteko. Kineki kisas wanayok itstos mwaiya. Wa kamakisa. No patlagat o no pasiwat tlen kinel toka toteko. Mokawa malakantok. Pampa toteko kineki makiti itstoka sanseko i kayehekzi. Pampa se siwat tlen kinel toka toteko. Ashkimati intla hueliski palewis iwewe para ma kinel toka. Wa mamu makishtis teni datlakolhua. Wan se tlagat tlen kinel toka toteko. Ashkimati intla hueliski palewis i siwa. Para ma kinel toka toteko. Wa nu makishtis teni datlakolhua. Ma se sen itstok keha toteko kineki ma itstok. Sh itstoka keha in itstoya kema toteko ime chinotski. Para inkin el tokilise. Keha no pa nikini lhwia. No chitan el tokanitle mo sentilia. Ipantio o pantini. Kampaweli. Intla ya ime chitekilitoke no patlan eskayo. Te itoka circuncisioni panin motlagayo. Amo shimukesuoka pampa inkipia. Intla shi inkipia yayas no patlan eskayo. Kema inkin el tokilise toteko. Amo shimotekilika. Ashipati intla inkipia no patlan eskayo. O ashi inkipia. Sanipati intla in kinel tokilise itlanawati toteko. Wa kase se intlagat. Ma mo kawa keha itstoya kema toteko kinotski. Para ma kise li. Intla se el toya iashka se yoktlagat. Lengiko toya para ma kitekipano. Ma amo mo kwezo pampa iashka. Pero intla iteko ki maka mano para ma kisa pampa kineki ki malakanis. Wa ha kualtitok para ayok elis iashka. Intla ti itstoya seti tete ki panoket. Tensei mitzkohtoya para ti iashka kemantizeli kristo. Wa ga shimomaga kuenta toteko mitz malakanistok. Tle motla takolhua. Wa nintla ti itstoya ti malakan to kemantizeli kristo. Shimomaga kuenta ti iashka kristo. Wa nintla ti itstoya ti iashka kema toteko ime chinotski. Wa ka ama tohuanti ti iashka wa kristo. Para ma ti teki panoka. Ma a shikin teki panoka tlagame keha ti in iashka wa. Wa ka no kiniwa. Shimokawaka kea in itstoya kema toteko ime chinotski. Ika tlagame wa nsiwame tle ayamona mikhtia. Toteko ashne chumaka toksetla na watili para nimechilhuiz. Pero nimechinankilis keha nimulkuya kwali para ya huanti magichi waka. Wa nintla se itlagat mokawas keha itstok ama. Pa pa ni trabajo yo tlentipano. Intla ti pia moziwa amushikawa. Intla ti pia moziwa amushitemo. Pero intla se itlagat mokawas tis ama asha tlacolchigwas. Wa nintla se itchipugat monamiktis asha tlacolchigwas. Pero tle mo namiktise kipiase maas te kipachol e panitla te paktli. Wa nintle tlen ashmas owi para imo juanti. No kiniwa ni mechilhuia ya ni. Ashmo kawa miak tonali. Sankensi ya juanti tlen kipia in in siwa. Ayohuelis mo ilhuise tle in in siwa kineki. Ya juanti tlen choka. Monekis kikawase in inkwesol. Wa nkite kipano setoteko. Ya juanti tlen paki. Ayoh kipia se setal ochli para huiskase. Ya juanti tlen kiko tokes miak tlamantli pa nitla te paktli. Ayohuelis kitekewise. No chito juanti tlen titekewia tlamantli pa nitla te paktli. Monekiti piase kuidado para maas te ayitskilito yolo. Pampatlamis nitla te paktli tenama el tok. Sanihneki shiitstoka in malakantoke. Parashin kipia se imo namik ikatle imo te kipachose. Setle anash kipia isiwa. Wueli mo ilhuia tlenitekito teko. Wuan ke jahuelis kichiwa tlen kiyolpaktia. Pero set lagatlen kipia isiwa. No kia mo ilhuia tlen tlamantli ipanitla te paktli. Wuan tlachke mo neki kichiwa tlen kipakelismakas isiwa. Wuan yeka ome tlamantli kiyoltilana. No ash iwi kal se siwa tlen kipie ewewe. Wuan setlen ashle. Pampase siwa tlen ash kipie ewewe. Wuan ke jahueli mo ilhuia tlenitekito teko. Wuan ke jahuelis kipakelismakas isiwa. Wuan yeka ome tlachke mo ilhuia tlen kipia iwewe. Wuan yeka ome tlachke mo ilhuia tlen tlamantli ipanitla te paktli. Wuan ke jahuelis kipakelismakas isiwa. 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 1 Corintios 8, versículo 1 1 Corintios 9, 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 versículo 1 2 Corintios 9, versículo 1 2 Corintios 9, versículo 1 2 Corintios 9, versículo 1 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Versículo 27. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.